¡Hey! ¿Cómo andan queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, en este video, en esta oportunidad, les vengo a traer curiosidades del Señor de los Anillos. Así que, espero que les guste, che. ¡Mándale la intro nomás! Bueno, ¿quién no conoce todavía la mítica saga del Señor de los Anillos? ¿Quién no ha leído algún fragmento de la conocida obra de Tolkien? ¿O ha visto una escena de las películas de Jackson? Bueno, no hay duda que el Señor de los Anillos es una de las obras más reconocidas en el mundo literario, pero también en el mundo del cine. Como apasionados de la saga, quienes hablan, y de las películas, además del mundo de las curiosidades, soy uno de esos que les gusta ver los comentarios del director y el making of y todas esas cosas. Así que, en este caso, les traigo las curiosidades que giran en torno a la trilogía de la película de Peter Jackson, basada, por supuesto, en la mítica saga del Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, Peter Jackson conoció la existencia del libro del Señor de los Anillos después de ver la película homónima de Ralph Flasky de 1978. Finalmente, en su juventud, leyó la novela así, bien de golpe, en un viaje de tren que duró más de 20 horas. Bueno, le gustó tanto que en 1995, cuando se encontraba trabajando en su película de Feigner, consideró hacer una adaptación de las novelas, ya que nadie parecía hacer nada sobre ella. Junto con su mujer, Frank Walsh, tuvo la idea principalmente de adaptar primero el Hobbit en el cine. Y si éste tenía éxito, hacer también el Señor de los Anillos. Después de muchos discursos y peleas sobre derechos y distribución, se fijó hacer el proyecto solamente del Señor de los Anillos. Bueno, el datito número 2, una cifra del ojo. La trilogía completa del Señor de los Anillos fue rodada todo en conjunto. El equipo decidió grabar las tres juntas, empezando el rodaje un 11 de octubre de 1999 para terminar un 22 de noviembre del año 2000. Se realizaron también durante el 2000 y 2004 rodajes menores adicionales, terminando con un total de 438 días de rodaje. Además, se filmó en más de 150 localizaciones. Es una verdadera locura. Con 7 unidades diferentes rodando, se llegó a la increíble cifra de 1828 kilómetros de metraje. Por ejemplo, la épica Batalla del Abismo de Helm se tenía unas 20 horas de rodaje de las que finalmente se vieron solamente en 50 minutos. Las películas cuentan así mismo con 2730 efectos especiales. En su versión extendida, son 3420. Se fabricaron más de 200 máscaras de orco, 48.000 armaduras y más de 1.800 pares de pies de hobbit. Es una locura. En total, llegaron a participar más de 2.400 personas simultáneamente en las películas. Dato número 3. Lesiones y golpes. Por ejemplo, uno de los riesgos en un rodaje tan largo y tan intenso es que hubiese lesiones, golpes y otros problemas para los actores. Bueno, a lo largo del rodaje, muchos sufrieron estos riesgos. Uno de los más conocidos son los dos dedos del pie que se rompió a vivo. Vigo Mortensen, a Arragorn, al darle una patada al casco de un huracay. Perseguían a Pipi y a Merit. Bueno, la toma se ve que la película es precisamente en la que se rompe los dedos. El dolor fue tanto que pegó un grito y se arrogelló. Todos pensaban que formaba parte de la interpretación. Hasta que cortaron la escena y se enteraron, obvio, por el terrible dolor que sentía Vigo Mortensen. Una locura. Bueno, pasando al dato número 4, Vigo Mortensen y los caballos. A ver, a Vigo le encantaban, le encantan, mejor dicho, los caballos. Bueno, durante el rodaje, el establo donde permanecían los caballos, se dejaban abiertos para que los actores pudieran visitarlos. Tanto como Lee Tile, como Orlando Blue y el mismo Vigo Mortensen, incluso se iban en días festivos para que Brego, el caballo de Aragorn, confiara en Vigo Mortensen. Este llegó a dormir junto con el corcel en el mismo establo. Era tanta la pasión que sentía por él, que en muchas ocasiones el actor no quería que su doble especialista realizara algunas tomas. Finalmente, Mortensen acabó comprando el caballo. Y no solo eso, también le compró caballos a otros especialistas que no podían permitirlos. El dato número 5, el ejército neozelandés. Para las escenas de guerra de las películas, como la de la batalla de la puerta negra de Black King, el equipo necesitaba a más hombres de los que tenía disposición. Bueno, se les ocurrió la idea de ir y pedir ayuda al ejército neozelandés. Y bueno, este acudió a las grabaciones sin pensarlo demasiado. De hecho, se lo tomaron pero tan en serio que muchos peleaban de verdad. E incluso llegaron a dejarle heridas a los orcos contra los que combatían. Estaban pero enchufadísimos con la escena el ejército neozelandés. Pero bueno, bien, bien por esa idea, bien por esa idea. Bueno, a ver, partemos al dato número 6. La puerta negra de Mordor está mal recreada, supuestamente. Bueno, los más fans de Tolkien se habrán dado cuenta de que en los libros de la puerta negra de Mordor no está descrita como dos puertas que se abren. Sino que es más bien una especie de muralla que impide el paso a la tierra de Mordor. Bueno, en la película, en cambio, vemos que la puerta tiene dos puertas que se abren. Esto se debe en realidad a un error de guión. Peter Jackson entregó el guión a los constructores de la decoración virtuales en el que se dice que estaba escrito puerta en lugar de una puerta. Cuando vieron el error ya era demasiado tarde para cambiarlo. Y por eso en las películas se ve que la puerta negra de Mordor tiene dos puertas. Todo por un simple error. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual quedó muy bien en la pelea de Black Key, ¿eh? Vamos con el dato número 7. Las 10.000 gargantas del abismo de Helm. ¿Qué le quiere decir? Bueno, un día Peter Jackson y su equipo de técnicos de sonido acudieron a un estadio de rugby en Nueva Zelanda, donde se estaba jugando un partido. Bueno, en mitad de este, durante el descanso, Jackson comenzó a indicarles a los más de 10.000 espectadores que gritasen y se hacen ruido de cierta manera. Bueno, esas grabaciones podían oírse en la propia batalla del abismo de Helm, puesto que los espectadores estaban interpretando a los cientos de orcos que gritaban antes de comenzar la guerra. Los cameos de Peter Jackson. Quizás nunca te habrás dado cuenta, pero el propio Peter Jackson sale de las tres películas a modo de cameo. A Peter le gustaba aparecer en las películas que dirige, por lo que hace la forma muy, pero muy útil, que no te darás cuenta, a no ser que sepas quién es él, o prestes mucha atención. En la Comunidad del Anillo se le puede ver cuando los cuatro hobbies llegan a la posada de Bray. Bueno, Jackson es uno de los hombres que se ven en la ciudad mientras llueve. Aparece comiendo una zanahoria. También apareció en las dos torres durante la batalla del abismo del Helm, en uno de los planos en los que unos hombres abren unas rendijas de madera y tiran sus lanzas contra los orcos. Y por último, apareció de nuevo en el Retorno del Rey, pero esta vez acompañado de todo su equipo de efectos visuales y mucho más maquillado, en uno de los barcos negros de los Corsarios. De hecho, en la propia versión extendida de la película se puede ver una escena donde es asesinado por el mismo Legolas. Una locura. Pero bueno, los cameos de Peter Jackson. Bueno, vamos pasando al dato número 9. El Reino de Edoras se edificó en un lugar pero tan aislado, tan aislado desde Nueva Zelanda, que hubo que construir una carretera especial para llegar al set y para trasladar al elenco, que se tardaba como máximo tres horas. Muchas de las ocasiones en las que se filmaban las escenas eran tan aisladas y en ocasiones tan peligrosas que el equipo llevaba consigo un kit de supervivencia por si las moscas, como se hizo acá en mi barrio. Y bueno, para cerrar con estos datos, el dato número 10. Christopher Lee fue el único miembro del equipo que conoció en persona al escritar de los libros, J.R.R. Tolkien. Fue la primera persona elegida para el reparto de la trilogía debido a su gran conocimiento de la obra. Por ello, visitó con frecuencia los estudios de maquillaje para dar su opinión sobre la creación y el diseño de diferentes criaturas. Bueno, amigos, gracias por llegar hasta el final del video. Bueno, dale like, compartilo, febukealo, ponelo en Twitter en todos lados, comentalo, decime si te gustó. Y bueno, nada, te voy a dejar con este video y este video. Y ahí te dejo este, acá a la derecha, acá abajo, ¿ves? ¿De botón? ¿En la flechita? Ese es de botón de suculite, loco. Así que bueno, nos estamos viendo. Chao, chao.